La idea un poco es que podamos visibilizar la temática y también compartirla con los docentes que tenemos en la universidad porque no todos estamos informados acerca del tema, entonces nos pareció importante realizar un primer acercamiento para problematizarnos acerca de esta temática. El taller en sí tiene tres momentos, muy breve, primero más introductorio, donde vamos a definir más o menos qué es la una salud y cuáles son los ejes principales. Después vamos a hacer un formato de taller con una metodología participativa con el fin de que surjan estas discusiones que bien planteó Vivi hace un ratito, para qué una salud en la FAB, es importante esto para los futuros profesionales, sabemos participar, trabajar multidisciplinariamente o qué deberíamos aprender para poder hacerlo, bueno, son un poco las preguntas que van a orientar el taller. Y por último vamos a tener una bajada así más teórica con profesionales de nuestra universidad que también son docentes de acá que ya están formados más especialmente en la temática de una salud, entonces ellos van a cerrar la parte del taller más con cuestiones teóricas acerca del enfoque para que ya queden estos acuerdos más fuertemente arraigados, digamos. La idea es poder abrir primero, compartir nuestras opiniones y nuestros emergentes y después anclarlo más bien a la mirada teórica que implica una salud que es una mirada compleja de mundo, plantear la salud como una cuestión integral, sea ambiental, humana o animal, es algo que viene todo junto y que no necesariamente lo hemos venido tratando así por tradiciones históricas de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Entonces es sumamente importante para nosotros que participen todos los que puedan participar, esto está dirigido para docentes, pero está también abierto para otras personas que les interese la temática, obviamente estudiantes que estén vinculados a las cátedras, ya están invitados, ya está dando vueltas el flyer con información, así que es el 8 de agosto a las 9 de la mañana en el aula de posgrada. ¡Gracias!